hola cinemaniacos bienvenidos a un nuevo vídeo de cinemania tv en este vídeo vamos a hablar sobre una breve explicación de la película de little things pequeños detalles esta película fue escrita y dirigida por john lynn en con la película está protagonizada por tessal washington en el papel del ayudante del sheriff del condado de kirk interpretado por joe dickens de con un detective brillante pero caído en desgracia que se ve involucrado en un caso de asesinato de serie cuando visita su antiguo lugar de trabajo en los ángeles su sustituto el detective de la policía de los ángeles jim jimmy baxter interpretado por rami malek queda inmediatamente fascinado por las legendarias habilidades deductivas de dickey y le pide a éste que le ayuda a resolver los asesinatos los dos agentes no tardan en poner en el punto de mira a un vagabundo llamado albert sperman interpretado por jerry leto que parece saber demasiado sobre el caso mientras se va desarrollando la película crea en la audiencia las siguientes preguntas porque di que ayuda aquí la película crea minuciosamente una conexión tangible entre los policías para que llegado el momento sea creíble que el nuevo policía siempre estuvo destinado a descender como el anterior los horrores de sus fracasos nunca han abandonado aquí sigue viendo literalmente a las víctimas cuyos asesinatos no ha podido resolver sin embargo ahora les resulta más fácil desenvolverse con naturalidad mientras perseguía al último asesino de su carrera activa di que disparó accidentalmente a una de las supervivientes matándola el amigo de faris y di que michael hyatt en la oficina del forense le ayudó a encubrir el asesinato pero la forense aún lleva consigo la bala que extrajo del pecho de la chica como recuerdo de sus propias acciones criminales el sombre pasado de di que le convierte en el candidato perfecto para ayudar a jimmy y esto lo reconoce en cuanto llega a la escena del crimen y se da cuenta de lo que ha ocurrido con una chica aún desaparecida los detectives se aferran a la esperanza de atrapar al asesino antes de que la mate como la investigación no apunta en ningún otro sospechoso di que y y me empiezan a creer que es parma es su hombre le interrogan y más tarde registran su casa sin encontrar ninguna prueba incriminatoria los dos mantienen es parma en bajo constante vigilancia pero eso tampoco da ningún resultado mientras di que sale a tomar un café es parma se acerca a jimmy para burlarse de él y entonces descubre el entusiasmo con el que el policía se cree todo lo que le dice siempre que se trate de los asesinatos es parma afirma que sabe dónde está la chica desaparecida y lleva a jimmy al medio del desierto californiano es parma le dice a jimmy que han enterrado a la chica y mientras jimmy comienza a acabar en un lugar el señal hacia otro esto continúa hasta que jimmy se da cuenta de que su sospechoso le ha llevado a un ator finalmente se da cuenta y mata es parma de un solo golpe con la pala la historia tiende a repetirse eso es lo que reflexiona di que cuando llega encarga al joven que cabe un gran agujero y luego vuelve al apartamento de esparma y lo limpia deja sus propias cosas y vuelve al desierto entierran juntos es parma y di que le advierte a jimmy que no vuelva a hablar del hombre con nadie llega a su casa y empieza a quemar las pertenencias de esparma quién es el asesino la película mantiene cierta ambigüedad en torno a lo que podría ser la pregunta más importante que plantea the little things comienza con el asesino persiguiendo a una joven aunque ella consigue escapar toda la secuencia establece básicamente la trayectoria de la trama en su mayor parte la película la sigue fielmente hencon escribió originalmente el guión en los años 90 y aunque hizo la película casi 25 años después no cambió conscientemente el escenario el aspecto del procedimiento policial de la película se desarrolla como muchos dramas policíacos que se produjeron en esa época solo en la última media hora el público empieza a darse cuenta de que the little things nunca pretendió dar una respuesta definitiva sobre quién es el asesino después de la muerte de spiderman jimmy sigue afirmando que spiderman es el asesino pero eso es sobre todo para convencerse a sí mismo y negar la realidad de lo que ha hecho en las escenas finales el fbi se hace cargo del caso y lanza una cacería a spiderman la narración nunca hace una declaración explícita que señale spiderman como el asesino pero ofrece suficientes pruebas para demostrar la posibilidad de que lo sea por otro lado también ofrece pruebas que apuntan a lo contrario en última instancia se deja que el público llegue a sus propias conclusiones que hay en el sobre en las escenas finales vemos a jimmy todavía conmocionado ha seguido el consejo de dickie y se ha tomado una prolongada licencia en el trabajo la única persona que sabe la verdad está a kilómetros de distancia así que jimmy no tiene más remedio que enfrentarse solo a la enormidad de su fracaso recibe un sobre de dickie en su interior hay un pasador rojo el mismo que llevaba la última chica cuando desapareció entonces es spiderman realmente el asesino después de todo la respuesta a la pregunta anterior la obtenemos en la siguiente escena en la que vemos a dickie poniendo un paquete de pasadores en juego probablemente de quien envió el pasador para dar a jimmy una sensación de cierre no quiere que el joven sufra como él así que nos quedamos donde empezamos sparma podría ser el asesino pero como no se encuentran pruebas contra él es seguro deducir que el verdadero asesino es otra persona esto ha sido todo esperamos que te haya gustado esta breve explicación puedes dejarnos tus conclusiones de esta película abajo en los comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campanita seguirnos en nuestro instagram arroba cinemania tv y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo